Son las 6 de la mañana, estamos en el centro de higiene urbana, estamos saliendo a trabajar. Nuestros camiones ya salieron a levantar la basura diaria, salieron a levantar sus ramas, a levantar los montículos, a recolectar los contenedores. También tenemos a los barrenderos, barriendo todos los centros comerciales de nuestro municipio. Como nos pide el Intendente Juan Andriotti, estamos en toda la ciudad. Estamos dejando la ciudad limpia para que la podamos disfrutar. Tenemos los compactadores, los camiones playos, las palitas. Tenemos todos los camiones que necesita el servicio para mantener la ciudad limpia y ordenada. Es un gran equipo de trabajo que quiere mucho la ciudad. Por eso, también le pedimos que nos ayude a sacar la basura en horario. Tu basura domiciliaria, sacala todos los días, menos los días sábados, de 19 a 21. En caso de montículos grandes, hasta las 14 horas, que son restos de podas, escombros, heladeras viejas, muebles viejos. Cuidemos nuestra ciudad, nuestro orgullo.